Música Hoy celebramos la gran fiesta de Madrid y al hacerlo recordamos el ejemplo heroico de los madrileños que el 2 de mayo de 1808 se alzaron contra la tiranía y la injusticia en defensa de su libertad y de su patria. Como ya es tradición, con motivo de este día, distinguimos y premiamos la labor de algunas instituciones y personas que han destacado por su servicio a los madrileños y por contribuir al desarrollo de nuestra región. El pueblo de Madrid había combatido valientemente, pero también había sabido ser fiel a ese principio constitucional de ser bondadosos. Y es que en Madrid no cabe un proyecto identitario, que no sea el de todos los españoles, no cabe un discurso diferenciador. Es incompatible con esta región y con el compromiso permanente de los madrileños con la unidad de España y la hermandad entre todos los españoles. Algunas de las cosas que hoy escuchamos en España no las oiríamos si quienes las pronuncian hubieran visitado el Prado y comprendido lo que allí se guarda. Nuestra responsabilidad es impulsar nuestra democracia revitalizándola y seguir creando prosperidad para sostener y mejorar la sociedad del bienestar que hemos construido entre todos. Los madrileños han trabajado muy duro para obtener esos logros y nuestra responsabilidad es agrandarlos. Hoy, también la sociedad madrileña quiere ofrecer a España un proyecto de futuro, sabiendo que todavía nos quedan muchas ilusiones por cumplir. Madrid mira al futuro con ánimo de prosperar, confiados en que la recuperación ha venido para quedarse. Madrid llama a todos a conquistar ese futuro y lo hace no por lo mucho que juntos hicimos ayer, sino por lo mucho que juntos podemos hacer mañana.